Al hospital Manolo Morales fue a dar el bombero Luis Fernando Rodríguez luego de sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 17 de la carretera Masaya-Amanagua cuando aparentemente perdió el control de su motocicleta e impactó con un punto fijo para luego quedar lesionado en la canaleta. El bombero recibió los primeros auxilios por Cruz Rojistas y miembros de la Dirección General de Bomberos presentaba posibles fracturas en el cuerpo pero en estado de salud estable. Agentes de tránsito investigan este percance vial. Paracrónica TN8 con imágenes de Abner García, Telma Benavides.